Alcide Díaz con otra sabrosura Las mujeres dicen negro es mal color O no rubio si le gusta Aunque tenga mal olor Y revolé, revolé, revolé a ti Consisto el matemático Y revolé, revolé Mi vecina tiene el gallo pelado Ella se encuentra muy triste Ni una pluma le han dejado Ve ahí revolea, revolea, revolea a ti Sisko el matemático Revolea, revolea a ti Sisko el matemático Ahí revolea, revolea, revolea a ti Sisko el matemático Revolea, revolea a ti Sisko el matemático Pobre de mi vecina De noche no duermo Mi mujer tampoco Metiendo toda la noche En el horno los bizcochos Ve ahí revolea, revolea, revolea a ti Sisko el matemático Revolea, revolea a ti Sisko el matemático Ay revolea, revolea, revolea a ti Sisko el matemático Revolea, revolea a ti Sisko el matemático No tengo dinero No sé ni leer No sé ni leer la que sé que hace conmigo Me tiene que mantener Ve ahí revolea, revolea, revolea a ti Sisko el matemático Revolea, revolea a ti Sisko el matemático Ay revolea, revolea, revolea a ti Sisko el matemático Revolea, revolea a ti Sisko el matemático Y me tiene que darte todo Bueno Una novia tengo bien adinerada A la calle no la saco Porque está muy arrugada Hombre ahí revolea, revolea a ti Sisko el matemático Rebolea, Reboleático, Francisco el Matemático Rebolea, Rebolea, Reboleático Rebolea, Reboleático, Francisco el Matemático Reboleático, Matemático Reboleático, Matemático Reboleático Mandemático, reboliático, mandemático.